Así amaneció el pasado 10 de diciembre en el Vedado capitalino. Los cubanos salieron a la calle para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos con la certeza de disfrutar plenamente sus derechos elementales. Disfruto de todos los derechos habidos por haber, la educación, la salud y todos los derechos que por sí tiene cada cubano en nuestro país, que son el deporte también. Salud, educación, paz, tranquilidad, de todo. Estudios que son gratis, que uno puede estudiar su carrera en 5 años y después tener derecho a un servicio social y poder ejercer lo que estudió. La revolución me ha dado muchas posibilidades, Calamora en otro lado no lo hubiese tenido y nos ha hecho en el deporte para que los cubanos tengamos este resultado. A media mañana, un hecho inusual irrumpió la tranquilidad ciudadana. Una extraña casualidad. La prensa extranjera ya se encontraba en ese lugar para captar su versión de los hechos. Elementos contrarrevolucionarios pagados por la mafia cubano-americana aparecieron en la céntrica Avenida 23 en un intento de boicotear las actividades culturales programadas en la capital. Nuestro equipo reporteril se acercó a conocer sus supuestas demandas. Esto fue lo que obtuvimos. ¿Qué usted vino a defender aquí hoy, señora? ¿No quiere responder? Que no me amenacen ni me lleven presa por expresar lo que yo quiero. ¿Y que usted quiere expresar? Dígase a la televisión que usted quiere expresar. Sin embargo, cubanos que por allí pasaban no dudaron en expresarse. Esto es un circo, esto es un circo donde mandan a buscar a la prensa extranjera para ir a llorar y después que le den el dinero en la oficina de intereses. Y uno tiene que vivir de su trabajo y de su salario, no de lo que le den esa gente. Yo estoy por aquí paseando, a mí no me mandó nadie. Nadie, que lo pongan en todos los lugares, no me mandó nadie. ¿Cómo está el pueblo de Cuba disfrutando hoy el Día de los Derechos Humanos? ¿Qué está haciendo el pueblo de Cuba? ¿Cómo está haciendo? En el festival de cine, los niños en la escuela, la gente trabajando, la salud gratis y un médico que por poco se muere y que llegó aquí queriendo volver a Sierra Leona. ¿Por qué la prensa extranjera no dice eso? Realmente ahí están haciendo eso por gusto, porque aquí todo el mundo está tranquilo en sus cosas, celebrando y disfrutando. Pero bueno, nada, ellos lo que quieren es corromper la tranquilidad de nosotros y eso no vamos a ver que suceda. Esta otra realidad no fue la que destacaron los medios anticubanos del sur de la Florida en titulares. No obstante, a pesar de los esfuerzos mediáticos por manipular el hecho, este 10 de diciembre transcurrió con total normalidad en La Habana. Así es la realidad que viven y defienden los cubanos hoy y todos los días del año.